¡Muy buenas, gente! Pero, por favor, lo siento mucho, pero ya no tengo el chicle. Bueno, aquí estamos con Mappi Blitchard, Snow y conmigo Sangre Azul, que es vuestro líder. Bueno, si no sois del clan... ¿Qué ataque vamos a ver, amado líder? Pues vamos a ver, no sé, ¿qué recomienda usted? Por supuesto, vamos a seguir la recomendación de Laura Cocofani, que es... Víctor Ataque Mega contra su primo Ismael. ¡En combate contra Primo, señora! ¡Esto es una... esto! ¡Tan hay dos palabras, amigos! Es una locura. ¡Primo, por fin enfrentamos en un combate sóbito! ¡Esto es una locura! Bueno, hay que decir que Ismael atacó a Víctor. No, no siento. ¡Víctor atacó a Ismael! Atacó antes de este ataque a Víctor, se estampó realmente, y Víctor puso por el chat. Creo que voy a petar a mi primo con un Mega. Y efectivamente, le salió clavado. Con lo cual, es una venganza. ¡Esto es una venganza! ¡Esto es muy fuerte, amigos! ¡No, no! ¡Puedo creer! Ha traído al castillo, ha traído al castillo. Y Ismael tiene un dragón nivel 4 en el castillo. Víctor tira a los pecas. ¿Tienen magos nivel 3? Nivel 4. Los magos... Acaban de matar el castillo del clan. En la venganza, entran los dos golems, el peca y el rey, nivel 4. ¡Y hay que subir la furia! ¡Amigos, la furia del rey! Comienzan a circular, pero no, se dirigen al centro de la aldea. Yo creo que la clave de ese ataque han sido esos rompemuros que han abierto la segunda línea y ha permitido que el golem tanquee muy bien a los magos. Y hacia el castillo. ¡Amigos! ¡Amigos, esto es muy alucinante! Los magos están circulando con las torres, pero... ¡Esto es muy alucinante, amigos! ¡Claro que ha decidido todas las reglas, después los pecas podrán ir sin problema! Atención, mirad. Atentos. Hay un maguito, solo un maguito en el centro, que está ahora tanqueado por el golem, por dos golems, uno a cada lado, y está disparando el ayuntamiento. Y el solito se va a hacer un maguito 4, se hace una yunta 8. ¡Dos maguitos, señores! ¡Dos maguitos! El baque avanza muy bien por arriba también. Vemos a los dos pecas, como destruyen a todas las defensas del segundo anillo. ¡¿Dónde está el ayuntamiento, señores?! ¡El maguito! ¡Hoy no es un buen día para Isma! No, pero es un buen día para el clan Adridos, que se puso muy contento con esta victoria. La verdad que es súper difícil hacer tres estrellas con un mega y más con magos 2. ¡Víctor es un crack! ¡Magos 4! ¡Magos 4, perdón! Pero tenemos a Víctor en este clan, eso es un lujazo, porque es un crack de este juego. Pero Isma tampoco se queda atrás, ¿eh? No vendió barata su piel. Parece que ya solo queda una caseta. Y esto está... Una caseta. Otra caseta. ¡Una caseta, señores! ¡Qué emoción! No, ya no tiene emoción. Está hecho porque le sobraba... ¡A mí no tiene emoción, pero es que... ¡Qué emoción! ¡Una caseta, por 4! Y... Ataque perfecto de Víctor a Isma. ¡Esto es la cura, tío! Nos despedimos y recordar... ¡Que no tengo el chicle! ¡Y los ataques hay que hacerlos! ¡Cómo nos gustan los megas! Sin prisioneros. ¡No tengo el chicle!